Siguiendo con el tema de líneas, curvas y superficies, vamos a entrar ahora un poco más en profundidad. Aquí lo que estamos viendo es que aquí hemos creado una línea y luego por otro lado hemos creado aquí una NERVS Curve, que no la estamos viendo porque ahora mismo está desactivada. Vamos a irnos entonces a la categoría Line y vamos a ver qué es lo que tenemos. Como estamos viendo no tenemos mucho para elegir, sin embargo tenemos aquí una opción. Dentro de la opción de Query, aquí estamos viendo que tenemos Direction y Direction nos puede venir bastante bien para obtener lo que es el vector. Así que si nos venimos aquí, vamos a acercarnos un poquito y si yo solamente conecto la Line con Line, vamos a obtener el vector que conforma esa línea. Esto puede ser bastante útil, sin embargo la mayoría de los nodos que van a ser útiles en cuanto a líneas, es decir curvas, la vamos a encontrar precisamente en la categoría de Curve. Y aquí por ejemplo tenemos algunos nodos que pueden ser bastante interesantes. Por ejemplo, podemos saber cuál es la longitud de nuestra línea o de nuestra curva, por ejemplo. Así que yo me puedo venir aquí y directamente extraigo esta información, lo cual puede ser bastante útil. También hay otras que son interesantes, como por ejemplo si es planar. También podríamos ver cuál es el Start Point. Vamos a colocarnos por aquí. Y sencillamente es cuestión de conectar la línea. Y ya estamos viendo que nos aparece un punto aquí. Es el punto que considera como el principio de la curva o de la línea. Y lo mismo pasaría si nos vamos al End Point. Nos va a decir que es el otro punto, el que está en el otro extremo. Voy a desactivar este de aquí para que lo podamos ver mejor. Si yo ahora quisiese que no fuera en este sentido, es decir que al principio no fuera este de aquí, y al final fuera el que acabamos de ver, lo que podría hacer es venirme al Reverse. Y aquí, en Reverse, puedo tomar esta línea en concreto. La voy a conectar. Vamos a ver que ahora toma el otro como punto final. Así que esta es una manera de darle la vuelta. Y una vez que hemos hecho todo esto, vamos a mover lo que acabamos de hacer. Hay un concepto aquí que es importante que entendamos. Point at Parameter. Tenemos que entender el concepto de Parameter. Por el cual, entendemos que una curva empieza desde cero y acaba en uno. Esa es una manera de localizar los puntos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es primero decirle cuál es la línea en concreto, que en este caso es esta curva de aquí. Y luego, por otro lado, le tenemos que decir el Parameter. Puede ser un número, como también puede ser una lista de números. Por ejemplo, yo le podría decir el punto que está en el medio. El punto que está en el medio, obviamente, va a ser un número, que es el 0.5, porque si decimos que va desde el 0 hasta el 1, el punto que me va a aparecer, reflejado aquí, va a ser el punto medio. Y ahora lo estamos viendo aquí, que justamente aparece en el punto medio. Quizás ahora, en vez de tener un punto en la mitad, queremos tener una secuencia de puntos, que va a ir desde el 0, sabemos que va hasta 1, y podemos decir que va de 0 en 1, en 0 a 1. También podemos controlar esto de otra manera. Voy a desactivar este de aquí, y voy a venirme directamente al Range. Vamos a venirnos aquí, y voy a decirle que va a ir, en un principio desde el 0, lo cual está bien. Voy a decirle que en vez de ir hasta el 9, va a ir hasta el 1. Y luego, por otro lado, lo que voy a hacer es, voy a ver qué es lo que voy a hacer con el tema del step. Porque lo que podría plantear es hacer un code. Vamos a dividirlo por número de puntos. Y una vez que tenemos hecho esto, nos aparece aquí un input port. Vamos a venirnos a Number Slider, entonces, en un rango de 1 hasta 100, por ejemplo. 1 hasta 100 puntos. Y va a ir de 1 en 1. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces, yo voy a conectar este con este, y luego por otro lado, el Step. Bien, aparentemente no pasa nada, y eso es porque tenemos que conectar todavía estos dos de aquí. Y ahora estamos viendo aquí que nos aparece un montón de puntos. Y estamos controlando exactamente cuántos puntos tenemos. Así que esta sería una manera de especificar el número de puntos que queremos en nuestra curva. Para poder trabajar un poco mejor lo que hemos hecho es desplazar todo lo que hemos hecho para arriba. Ahora vamos a seguir y vamos a utilizar la línea que teníamos, y por otro lado, una NERVS Curve. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ambas. Voy a venirme aquí a Preview, para que lo podamos ver. Y estamos viendo por un lado la NERVS Curve, y luego estamos viendo lo que es una línea. Vamos a irnos a Surface. Vamos a pegar este de aquí, y vamos a irnos directamente a Surface. Aquí teníamos la opción, si nos acordamos, de By Loft. Así que vamos a venirnos aquí, y si nos acordamos también, teníamos que crear una lista para poder colocar todas las cross sections. Así que vamos a venirnos a List, Create, y teníamos que ver cuáles iban a ser el número de inputs. En este caso, como van a ser dos, vamos a colocar una, y vamos a colocar la NERVS Curve. De esta lista, vamos a colocar las dos, y ya tenemos lo que es nuestra superficie. Con esta superficie también podemos extraer información. Vamos a irnos en concreto a donde estábamos, en Surface. Por ejemplo, podemos saber el área. Aquí estamos viendo el área. Podríamos saber también el perímetro. Y muy útil, también podríamos extraer las curvas que tenemos en el perímetro. Por el cual, yo conecto esta superficie, que hemos creado a través de dos solamente, y ahora nos van a aparecer las cuadros que conforman la superficie, en el perímetro. Lo que era Point at Parameter, podemos hacerlo exactamente lo mismo para lo que es una superficie. Así que yo puedo venir por aquí. Nos está pidiendo una superficie. Luego nos aparece esto de U y de V, que nos sirve para localizar los puntos dentro de una superficie. Son un poco como el sistema de coordenadas que tenemos en una superficie. Lo mismo que hemos hecho para las curvas, podemos hacerlo para las superficies. Así que podría darle un CodeBlock y vamos a decir que, por ejemplo, es 0.5. Vamos a conectarlo a U, vamos a conectarlo a V, y ya estamos viendo que está apareciendo justamente en el centro de nuestra superficie. También podemos hacer, como ya hemos dicho, un rango, doble clic. Y en este caso vamos a decirle que va desde 0, dos puntos, hasta 1, y luego que va a ir, vamos a decir, de 0 en 2 en 0 en 2. Este de aquí lo voy a quitar y voy a conectar este y este. Esta serie de puntos que estamos viendo aquí me parecen en diagonal. Y ahora podría venir con el botón derecho y aquí aparece Lasing. Y teníamos la opción de producto vectorial o, como en inglés aparece, como Cross Brother. Y aquí ya estamos viendo toda esta serie de puntos. Así que yo ahora, por ejemplo, podría cambiar 0, 2 y darle todavía más puntos. Y luego muy útil también podríamos saber cuál es la normal en cada uno de estos puntos. Aquí me aparece Normal Add Point. Yo puedo venirme aquí y vamos a enlazar la superficie, que en este caso es esta de aquí, los puntos, y obtendría toda una serie de vectores en cada uno de estos puntos, lo cual nos puede servir de utilidad, sobre todo cuando estemos en temas de panelización, en fachadas, por ejemplo.